El gobernador del Bichada, Sergio Espinosa, les presenta al más grande cantor de la música auténticamente sabanera, Don Juan Farfán. Llegó el cantante que suena en todos los tiempos, pariente mío, no me da pena decirlo, criollito como la palma, compañero y buen amigo, luchador y defensor de lo de nosotros mismos. Siempre le pido al señor omnipotente, humildemente, que me conceda el permiso de poder seguir cantando a comienzos de este siglo, porque el día que yo me muera queda el folclore recadido. Todos los días se escuchan cantantes nuevos, buenos cantantes pero con un mismo estilo, imitando a Reynaldo Armas y tratando de hacer lo mismo, eso de imitar a otro para nadie es buen camino. Reynaldo es un buen cantante y compositor porque yo también lo admiro, ojalá que cada día se le oiga mejor su trino, para que su Venezuela goza de un cantar nativo. Aquí en Colombia también, los colombianos están gozando lo mismo, de una voz clara y tonora con un sabor muy geluino, esto es para ti Colombia que te lo brinda tu hijo. Como buen profesional del canto criollo sinceramente les digo, cada cabeza es un punto, los gustos no son los mismos, reinando allá con los delitos, acá con mis amigos. Por eso, paisanos míos, paisanos míos sin envidia ni egoísmo, vamos a cantar lo nuestro con más cuidado y más fino, para que vean que en Colombia también hay cantantes finos. Eso no hay necesidad, de imitar a otro, estoy más que convencido y el gallo que va a ser bueno, no necesitan el cuido, cantemos a nuestro modo que el triunfo tenga el camino. Por eso, paisanos míos, paisanos míos sin envidia ni egoísmo, vamos a cantar lo nuestro con más cuidado y más fino, para que vean que en Colombia también hay cantantes finos. Eso no hay necesidad, de imitar a otro, estoy más que convencido y el gallo que va a ser bueno, no necesita de cuido, cantemos a nuestro modo que el triunfo tiene el camino. Cuarenta años descendiendo, dijo el flor, con mucho empeño, con amor y patriotismo, y así conforme empecé, todavía sostengo el ritmo, y ella no grita contento con los versos que le escribo. Yo también vivo contento y orgulloso porque me gané el cariño de todos los colombianos, desde el más grande hasta el niño, con mi manera de ser tan popular y sencillo. Soy el cantante maquiollo, y se teminitante en esta tierra nacido, y no que lo diga yo, el mismo pueblo es testigo, y si ustedes me respaldan será que lo he merecido. Desde que canto en un árbol, hermanos míos, tengo amigos y enemigos, pero se van a echar piodos, porque no suelto el estribo, seguiré siendo el cantante del pueblo, y para el amigo. Gracias.